Sentado sobre esta piedra y el agua turbia se acerca a mis pies, a mis pies. El frío de noviembre ha de cubrir las montañas del norte otra vez, otra vez. No hay más sin autor. No hay más sin autor. Tendré ser el resultado final y no cambiará mi forma nunca más. Ya que es una resistencia que representa el pasar del tiempo, del tiempo. Vuelves la mirada hacia atrás y vuelves la mirada. No hay más sin autor. Sentado sobre esta piedra y el agua turbia se aleja de mí. El frío de noviembre ha de cubrir las montañas del año que viene, otra vez. Vuelves la mirada hacia atrás. Cuadros en final. Vuelves la mirada hacia atrás. 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 Gracias por ver el video.